Primero, los sandinistas que están entrando, los terroristas del Frente Sandinistas, si van a pedir asilo tienen que demostrar que realmente son perseguidos y que hay un temor a regresar. Hay un montón de sandinistas que mienten y como ahora nadie les para bola, ah, ustedes tienen este papel, váyase, y están entrando como Pedro por su casa aquí en los Estados Unidos, ahora no, a partir de mañana. Si un sandinista o alguien que no tiene problemas con el Frente Sandinista pide asilo político, deberá demostrar un temor de persecución por parte del Frente Sandinista. ¿Por qué está pidiendo asilo político? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué pruebas trae usted? ¿Qué o cómo puede probar que el Frente Sandinista o Daniel Ortega lo anda persiguiendo? Pruebe su oposición, ¿qué es lo que ha hecho usted? Pero no del diente, al audio. Y si usted no prueba, demostrar temor de persecución, inmediatamente va a ser deportado. Regresando a Nicaragua. Oiga esta noticia porque de seguro le va a afectar a más de alguno de sus seres queridos. Pero es importante que la conozca. La petición de asilo político de los paisanos nicaragüenses o salvadoreños o hondureños o guatemaltecos o de donde quiera que vengan, ya no van a pasar por un juez. Sino que serán remitidos a unas oficinas donde están los oficiales de migración. Oiga esta noticia para que no se embarque. Cuando viene alguien y entra a los Estados Unidos y lo agarra a migración en la frontera. Usted dice, vengo a pedir asilo político. Inmediatamente le dan un documento, firman los documentos, dice dónde va a ir, el teléfono de la persona que lo va a recibir y le dicen váyase. Después, tiene cita en migración y después una cita con un juez. Si usted lo quiere hacer solo, es una moneda al aire. Por lo general, alguien contrata a un abogado de migración, que por lo menos sepa. Ahora, esa ventaja de permanecer en Estados Unidos, seis meses, un año, dos años, tres años. Hay gente que lleva cuatro años esperando la cita con el juez. Eso ya no va a ocurrir a partir del 31 de este mes. O sea, a partir de mañana, cambia la regla de petición de asilo político. Según migración y extranjería, como lo decimos allá en Nicaragua, la nueva regla ayudará a reducir los atrasos existentes en los tribunales de inmigración y va a cortar los procesos a varios meses y no años. Pero, para que usted califique para asilo político, y es ahí donde va una de cal y una de arena, usted tiene que demostrar un temor de persecución por parte del régimen sandinista ante el servicio de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos y ya no lo va a hacer ante un juez. Entonces, ahí, una de cal y una de arena. Pásenme cámara, por favor. Primero, los sandinistas que están entrando, los terroristas del Frente Sandinistas, si van a pedir asilo, tienen que demostrar que realmente son perseguidos y que hay un temor a regresar. Hay un montón de sandinistas que mienten. Y como ahora nadie les para bola, ah, ustedes tienen este papel, váyase. Y están entrando como Pedro por su casa aquí en los Estados Unidos. Ahora no, a partir de mañana. Si un sandinista o alguien que no tiene problemas con el Frente Sandinista pide asilo político, deberá demostrar un temor de persecución por parte del Frente Sandinista. ¿Por qué está pidiendo asilo político? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué pruebas trae usted? ¿Qué o cómo puede probar que el Frente Sandinista o Daniel Ortega lo anda persiguiendo? Pruebe su oposición. ¿Qué es lo que ha hecho usted? Pero no del diente al labio. Y si usted no prueba, demostrar temor de persecución, inmediatamente va a ser deportado. A partir de mañana. Según la Oficina de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos que publicó esta nueva regla. Claro, nuestros hermanos que son perseguidos pueden decir, mire, yo soy perseguido, yo estuve en la universidad tal, a mí me persiguieron, mi familia son opositoras, tengo fotografías, tengo testimonios, tengo una carta que valida, y tengo un teléfono donde usted puede llamar esto y esto y corroborar lo que estoy diciendo. ¿Los sandinistas qué van a decir? Claro, hay muchísima gente que no viene porque es perseguido, viene porque quiere hacer plata, porque no hay dinero, porque no hay trabajo, porque quiere mejorar su situación económica. Va a ser muy difícil con esta nueva medida que le puedan aceptar que viene por problemas económicos. ¿Por qué el asilo es un asilo político? Y alguien que pide asilo es porque tiene temor a que lo maten, a que lo metan preso, a que lo detengan, a que lo torturen, porque es opositor a la dictadura sandinista. Por lo menos eso es lo que dice la nueva regla de migración y extranjería.